Increible, tío. ¿Algo me puede salir bien? Es que encima está pasando la de banear un mapa y tocar al otro que no queremos. Es que acojonante, tío, de verdad. Tu puta madre, bregas. No te han escuchado. Hostia, vamos con Plu. ¿Quién coño es Plu? No sé, dicen Plu los dos. Lo, lo, lo. Voto Boca, toma por el culo. Nos ha tocado con el de los mongos de turno, tío, ahora. Los mongos brothers. Los mongos brothers. Escucha, no te lo pierdas, que ahora empezarán de jiji jaja, luego perderemos dos rondas y empezarán a flamear y se giran o algo, ¿sabes? En plan... Típica esta que empiezan como de jiji jaja y luego son más tóxicos que la madre que los parió. Esto es como... como cuando nos tocó la partida con españoles y ya sabemos que vamos a perder. Flash. Buah, estoy que para ti hay que ganarla. Hermano, te han quitado a tu main de las remontadas, eh. Es verdad. Hostia, porque antes no me he puesto a Flash. Para remontar. Loco. O sea, más de una partida, ojo, eh. ¿Te acuerdas la de los hijos de puta enfermos esos? Sale bien una. La siguiente ya me cogen personajes para... Los hijos de puta y ya me rompen el culo. Es para una vez y ya. Es para la típica de... Hay que hacer algo, hay que ganar esta como sea. Me pongo Crash en los troleos. Y guau. Esa se gana. No, no. Es para el Imanita, va. No, yo si mato a alguien sin morir... No, no, osa, osa, osa. Osa, osa, osa. Osa, osa, osa. Osa, osa, osa. Osa, osa. Tremendo peli... Pero una cosa, Cristian, me imagino que si le metes un fuce a osa, le briquea el escudo, ¿no? Se queda opaco. No, creo que no. Hombre, yo entiendo que si, ¿no? En el niño que vi, se quedaba el agujero, pero no se revienta. No se, no se queda como relajado de esto, que no se ve transparente. No, se ve transparente, pero solamente se ve todo. Vale, vale. Es que, o sea, una estrategia, que era la que te decía yo, de... Tú pones la... El escudo. Pones el escudo, metes una Claymore detrás, le pegas una hostia para que no se vea transparente, y si te viene un oponente y te lo intenta rusear, se come la Claymore, ¿sabes? Es como los de los defensores, pero a la inversa, digamos. Vamos. Incesión en 5 segundos. Mi drone es el mejor. Jejeje. Mi drone, el puto se da de los huevos, tío. ¿Sabes la putada? Que me he puesto flores, he visto que había muto y no he cambiado. Ah. Soy así de disco. F, F. Ya. Bueno. Toma. Toma. Este pavo Cometela Come rebos Baño Baño ni joder De la gran puta Hijo de perra Me pilla la esta Me pilla Vale Vale Muy buena Ostia lo doy para no me ocupo la pinta a la vez A la vez Toma Que idiota tío Le ponemos Brug En plan En el chat Que se parece al nombre Tío nos están humillando fuertemente Ya tío Yo es que Sabes cual ha sido mi file Que he entrado con un guiri Entonces ya hay Ah si Si entras con un guiri Es el que te juega Si El que estaba conmigo Básicamente Aquí te vayas para el lobby Y te la juegas Eso es Debe usar el dron para localizar una bomba Tengo ganas de ganar una partida Tío Ya estaría bien La verdad La verdad Pido una No pido más Una Una Con una ya Suficiente Tampoco queremos abusar Tengo que hacer el día Si que ganábamos todas Que ganábamos en racha Que ganábamos indestructible Eso era cuando Te tocaba un día Que no había enfermos Tío Que es casi ningún día En este juego Está poniendo trampitas El tonto polla este Oye Noca activa las trampas De De las minas Y eso Me imagino que si No Pues no lo se Supongo que si Como los Capcan Los Capcan te los comes Volte a sacar el dron Vale Por aquí no parece haber nadie Vale Hay un pavo aquí Vale Hostia No me lo creo No me lo creo Hermano Pero el hijo de puta Este De donde sale Siempre Tío Esta puta Que timing Socio Yo es que estoy gafado Hermano Y a ellos Siempre les sale bien Tío Vamos Vamos Vieres Actívate los chetos Ahora nadie sospecha Hay una mina también ahí Puedes colocar Puedes colocar Claymore Si quieres No hay nadie También hay un Antipiñas De esos del Jager En un lado No parece haber nadie Piqueando Ahí tienes también esto Vale Vale Aquí está el El humos Aquí en tres Han roto ventana Bueno Bueno Está bien Joder la Frost Y qué casualidad Que estaba quieta Y se empezó a mover Cuando salías tú Que ni falta Lo hubiera hecho Pero Llega el tío De estas formas bro Yo es que siempre me pasa Que atacando Siempre me siento súper No sé Como que nunca sé con qué ir ¿Sabes? Normal es un pesado Dío Es que me ha aparecido La cabrera La he fusilado Ey nuestro Como que me pasas por delante Digo Dejo de disparar un segundo Y me la cargo Y no sé cómo la ha hecho Y le ha matado a los dos Ah nos ha matado a los dos Pero escuchad Que parece que lleva mierda Porque luego le ha ido Al otro por detrás también Que es que parece que sabe Dónde está la gente Y lo ha enganchado En plan bro Es que Muy listo eh tío O sea Que es que no estábamos Puseando a nadie por ahí Ahora le ha echado la Ivana El dron Yo en modo sigilo Y que casualidad Que justo ha venido por ahí el tío No había otro sitio para ir Caid Si veis la utilidad de alguien Al marcarla Le marcáis En plan Si veis un Capcan En una puerta Y lo marcáis Le identificáis Para el equipo Bueno con el pulse Pues ya veremos 5 segundos Bomba localizada Vayan a su posibilidad Y desactivenla Cambio cargador Hombre Ahí mute Que buena He hecho una llamada Vale Vale Aquí hay un móvil Llamo Hermano hermano Tienes utilidad Tengo Un multitud Tengo una pistola Tengo una pistola La pasilla a fondo Donde el tiburón Que se que estoy gorda Aquí Aquí en uno Ping one Último miembro De los enemigos Vivo Ping one Comina En posición En posición Tengo cinco Buena Equipo enemigo El puto Fenri Me ha puesto la mierda Esa Estaba apuntando Y ya me he quedado ciego No le he visto nada Es que escucha ¿Dónde las coloca el cabrón? Tío A mí me las encuentran siempre Yo Madre mía Imposible Si me quiero asegurar Una zona Voy a pillar yo A ver si hay alguien Que no me rompe los drones De hecho en verdad Me sirve el mute de Alex Porque Los drones pillados En inhibidor Los puedo capturar también Una va Un dios Que luego en verdad Las que empiezas pillando Y luego remontas Son las mejores Hombre A mí las que son las que mejor Me salen tío Sí Más en el dormitorio Ah Para mí Ya tengo dos Vale Si no me descubren De puta madre Un cepo aquí Este otro me lo voy a llevar Aquí a la habitación Lo pongo en la A ver si lo puedo subir A la diana De los dardos O qué Como quedas Ojo Otro aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Los atacantes Han localizado Una bomba Puerta de media En su sitio Desplegando escudos Está aquí Estoy por aquí Activando inhibidor Eso se desactiva Tengo cepo Me la pela Ventana limpia De momento Buena En nuestra En nuestra Espalda hermano Espera que te mando dron Te mando dron No te la juegas ¿Dónde ha ido? ¿What? Eres mi hijo de puta Uf Eso estoy marado Sabría que estaba Pero como que no he reaccionado Tío Ya, tío Joder Me ha costado un segundo Me ha tenido un alma Digo, hostia Si es que está ahí Pero no Eso es mi tiempo De relación promedio Uf Hostia, tío Estoy un poco nervioso Buena, buena Va, va Que voy a remontar La doca Había subido Por escaleras folladas De pasillo largo La he matado De tripa ¿Te has captado? Sí, ¿no? Yo tenía ahí un dron Pero justo no lo estaba mirando Si no te lo hubiera marcado Es que ese dron es muy bueno Porque lo metes ahí En la esquinita Escondido Y te cubre todo el pasillo entero Y las escaleras ¿Sabes? ¡Calor! A ver Voy a cambiar el cargador Todos fuera Un atacante ha encontrado una bomba Protéjalas ¡Pared reforzada! Bueno, ese también me la suda Listo para recibir visitar Lanzo a la luz de proximidad Puedes cambiar en la boca ¡Este he colocado! No, el mismo distano Queda 10 segundos La pared está reforzada Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Ahora jugas mis cargas Preparo cobertura móvil ¡Bloqueo preparado! ¡Extilja de que me puede venir! ¡Oh puta! Ya esto no está reforzado No, esta pared ¿Qué? ¿Ventana? ¿Eso? Aquí 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 han entrado, ¿verdad? ¿Dónde va? ¡Aaah! 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 ¡Cuidado el rojo es la zona del tiburón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cira la cabeza hijo de la gran puta! ¡Me marca una bala al puto mierda! ¡Silencio, silencio, silencio, silencio! ¿Falso o qué es? ¡Joder! ¡Con tu hostia! ¡Lo me ha pillado! ¡Aaah! ¡Se puede, ¿no? No lo sé Ahora iremos Vale Esto, pero eso es prefire sola Está en la sala Ahí Afuera estará seguramente Bueno, ahí se va ¡Viene el otro! ¿Viene el otro? Bueno, está, está bien Yo es que es lo que voy a hacer ¡Me la tenía que jugar! ¡Ya, ya, ya! Yo no Que es gracioso porque en tu cámara ni se le ha visto Sí Yo no lo he visto No, yo sí No, yo no Yo solo lo he escuchado Están muy listillos, ¿no? Me parece a mí Esto huele a ronda de... Erramos con Kai a muerte O con bandit... Bueno, yo bandit Venga, me puedo yo caer Esto no me va a entrar Por mis cojones que no me van a entrar Change side, change side ¿Qué dice? No sé Change side Guys, please, please Ah, que creemos el sitio Thanks Pues nada, me cambié las flores, pues Venga No, está bien Tampoco era mala ¿Cómo has puesto las habitaciones? ¿O dónde? Que no era esto Sí En la zona y proteja en la copa Que sirve Es que aquí hay mucho para hacer Para proteger las zonas, ¿sabes? Entonces pones una a cambio No, no, está muy bien, está muy bien Me voy a chapar techo Cuento de suelo listo ¡Listo, man! Trampa en la puerta A mi entero ¡Malas, voy a recargar! Faltan 5 segundos Preciso colocado, fuera de aquí Deben proteger las bombas y evitar que las desarme el enemigo Trampa en la puerta, deja usted la zona de explosión Prefiero cubatura móvil Paredes reforzadas Respudo, trampa extendida Activada garta Ah, esto si no es con explosivo no se rompe, ¿no? Lo va a reventar Este puto escudo lo ha reventado No, no, necesito un C4 para romper la guardraba Oigo alguien arriba, ¿eh? ¿Qué es un Sledge? ¡Ay, de verdad! El puto timing, tío Vista despejada O el C4 Hostia, que retrasado, se ha cargado su caca Que imbécil Te quedas como a mi hermana Queda un enemigo Está aquí arriba, creo ¿Cómo? Está arriba, está arriba Eh... Upside Vale Bro, ha sido falsísimo la spameada Que le he pegado Y no le da un... O sea, es que claro El tiro de abajo para arriba es complicado No es como el de arriba para abajo, porque este juego Es así O sea, claro, dice el juego, no, no, es que hay una gravedad mágica Que hace que las balas puedan ir de arriba para abajo Pero de abajo para arriba no Ubi diseñando juegos es así Bueno, ahora atacar Ahora vienen las risas, ¿no? ¿O cómo va esto? Ahora vienen los jajitas Hermano, ¿me cojo Fuce? Es que no sé... No, Docaevi Se ha caído la rata de su nido Escuchad, me va a coger el soplete Se ha tomado por culo Yo voy a sacar la rata de su nido, tío Yo voy a hacer butrones Y cuando voy a asomar una cabeza A no ser que haga el juego la típica fumada de No, ahí hay una pared mágica invisible Intentaré... Se me ha pasado más de una vez, ¿eh? Haces un boquete, apuntas a través del boquete Ves a alguien Y hace la bala Plim Y pegas en un muro transparente Y es como que el juego dice No, no, que el agujerón era lo suficientemente grande Aunque veas de sobra Como este juego dice, pues patata Pues ya está Oye, pues me viene de puta madre ese refuerzo con bandit, eh También te digo Voy a dejarme el dron aquí Por si rusean La pared Vale, en este de Pabri yo tengo PEM 10 segundos para la inserción Sí, sí, pero que no te rayes, eh Que abro yo agujerito 5 segundos para la inserción Vale Su misión es localizar y desactivar una bomba No te rayes, Roger Voy contigo, Alex Es lo tuyo Master Master Vale, no me digas No me marques, de hecho Échala abajo Vale Ah, pues What? Será una garra de caer Cuidado Ya está, activado Te puedes abrir Alex, si quieres Ya no hay garra Bomba localizada Estoy abriendo, eh, Álvaro Cuidado Dale, dale Tiene gente aquí Ahí En tres hay uno Le he puesto tibio, eh Otro aquí Llamaremos a su móvil La mierda Muy buena Dos en pasillo Dos en pasillo Cuidado Y otro aquí ¿Ha cruzado? Otro en pasillo Hostia, detrás de la cama En izquierda No, pero mira como me dan Me ha jodido más el boquete del Alex que otra cosa Joder Wake up, Aimstar Ahí en el baño había un pavo Y ese es el de puerta Ahí, ahí De ahí te ha disparado Se me ha quedado bugueado el sonido de un arma Detrás de la cama Me mató uno a mí, eh No, no, de esa No, de la otra De esa Baño Aliados neutralizados ¿Dónde se ve ahí? Idiotico Giovanna What the fuck What the fuck No sé, no entiendo, no entiendo Vamos a ponerle ¿Qué? Bien, ten paciencia Bueno, pues es que no he acabado Estos son ruskis, ¿no? Parece Ah, sí Lo que está Es un compañero que espabile Que rando Con chariquitos Para todas Va Maestro Maestro Maeronetas 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 ¡Refuerzo de pared completado! ¡Fuera de aquí! Maeronetas 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 ¿Dónde? En la abertura No vayas, no vayas, no vayas No vayas Que están en ventana, Álvaro, también Bonasillas Se lo he roto, ¿eh? Vale, está aquí el El termite con un de estos ¿Va a pasar por ahí? A ver si se come el Capcan Tú, ese tío lo sabe todo, ¿eh? Cerdo Alex, le tienes al lado tuya, ¿eh? Me he cao Ya, pero paredes de cemento de momento no... Bueno, bueno, ya tú sabes, papito Pero eso sí Ese sí Vale, eh, cuarto En tres Puto Blackbird de mierda de selva La puta bala Vale, aguanta, Chris Termino, Cams Vale, oigo un pavo en la habitación, creo Vale, hermano A tu izquierda Aquí Por aquí te va a ir uno Han tirado flashes Debe ser el termite Aquí, aquí, aquí Puerta Es la osa, ¿vale? No tiene impacto, ¿verdad? No, no tiene Está mirando, está mirando Muy buena Oigo pasos, ¿eh? Te aviso si se mueve Te la tengo controlada Te aviso si se mueve No sale, no sale Si brinca el escudo, te aviso Mira pa' puerta Yo te la tengo Vale Asoma, pero no Si salta Blackbird, puerta Puerta, puerta Derecha, puerta derecha ¿Vale? No, nada Nada, nada Vale, vale Muy buena, muy buena Te aviso si salta, ¿eh? Quita el escudo Ahora, apúntale Bueno No, que le apuntará El plan de Que saca el arma No sé, yo que me digas Yo hago lo que yo O sea Pues como que no oigo Yo me quedo concentrado En lo que estoy Está bien, está bien Pero hombre, los callout Ayudan, ¿no? Lo de la No, pero cuando eso Cuando me dicen Apunta a mí Yo ya estoy escuchando Ya estoy Ya se la de la jugada Sí, sí Eso sí, eso sí Vale Pues Vamos a entrar Esta por el más allá Ojo Partida, tío Todo Breachers, tú Sí, sí Vamos a entrar como Vamos, como Mula Falta el FUCE, eh Luego tendrán un mute A tomar por culo Sí, literal O un lo que sea Yo puedo abrir Mejor que el O un conmute Va a estar aquí En uno Y va a haber Fenrir Y Frost Fenrir, has dicho Me pilla brava No, pero escucha Tampoco es tan buena Esa, eh Las minas esas No te creas tú Que Echo ¿No? ¿O quién es eso? Sí, es Echo Pulse downstairs Es con pic Aquí hay pulso En uno Bomba localizada Vayan a su posición Y desactivenla Still in here Wait, wait, wait Only ping A ver, tengo su cámara Aquí hay un tío El pulse está abajo Aquí Hostias Qué hijo de perra Espalera Se va el pulse Y se fue Va, venga, tocada Se me aboguea el arma Y todo Voy a quitar el escudo Pulse mío Vale, perfecto Cuidado que tienes una cabera Interrogación Va a ver, va a verlo Va a ver, va a verlo 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 Tengo que recargar Ya que igual te hagan El Xerax ya no está en nuestras manos ¿Estás muerta? Joder, un cepo Mierda ¿Dónde lo he colocado antes? El hermano Álvaro, wake up Responiendo munición ¿Me veis marcado dónde está el puto Echo? El Jokai, ni idea Vamos, hostia, vamos Bluu Hemos ganado, ¿no? Sí Bluu Pues, pues sí Algunas tenían que hacer algo los gris también No se me ha quedado el puto Pulse de Carreida El Leon ha matado en esta ronda, o sea Cristian y yo llevamos 17 pepos Suficiente Oh, Dios 4.000 puntos de batalla ganados Un montón, un montón Porque habrás hecho desafíos a punta pala Desafíos o algo, sí, sí Yo también, eh O sea No, 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 no